Música Bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo La dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén A esta hora, Alí e Isidra, sí señor Isidra en el cielo y este servidor aquí en esta dimensión del tiempo presente El hoy, en el aquí y en el ahora Ay Dios mío, gloria a Dios por este momento Nos vamos a satisfacer con la palabra de Dios Nos vamos a alegrar con la palabra de Dios Nos vamos a renovar nuestra manera de pensar Para que podamos tener una manera diferente del mundo El amo de este mundo no puede ejercer su poderío Porque nosotros estamos con la palabra de Dios Que me hace libre y libre del pasado para vivir el presente Hoy es un día precioso, una mañana rica O en el tiempo que estemos viendo este programa Estemos disfrutando de la alegría de saber que el Señor quiere Que a través de una palabra sea suficiente para sanar y liberar Tenemos la confianza y la seguridad de hoy Y tener la comunicación con José Alí Méndez Vamos entonces a una pausa musical Y vamos a tener la oportunidad de tener la alegría De compartir la palabra de Dios con José Alí Méndez en Inglaterra Estás escuchando Radio Natividad 101.7 FM en San Cristóbal Y 95.7 FM en la zona norte Seguimos proclamando la buena nueva al mundo Usted está en sintonía de su emisora católica preferida Escúchala y súmate 101.7 y 95.7 FM Natividad Hay alegría entre los ángeles de Dios Música celestial Fiesta Dios ha preparado para los que lo aman Cosas que nadie ha visto ni oído Y ni siquiera pensado Después de tener un encuentro con el Señor Tener nosotros un encuentro con el Señor Nosotros vamos a tener la oportunidad de cambiar nuestra manera de ser De pensar San Pablo hasta que se encuentra con el Señor de frente Dios mío Señor Qué manifestación Él que perseguía a los cristianos no pudo ya volver a pensar lo mismo Porque cambiamos nuestra manera de ser Hay un cambio total El Saulo se convierte en el Pablo Dios mío Señor Jesús Eso es lo que nosotros necesitamos Tener un encuentro con el Señor Estamos con José Alíbe ¿Ya? Ajá Ya casi vamos a estar Tenemos la oportunidad de De vivir este momento De poder Compartir Lo que el Señor va haciendo en la generación Dios mío Cómo me alegro yo de saber que La bendición de generación en generación Mis ojos han visto la gloria de Dios Porque Cada uno de De mis hijos tiene una experiencia Con lágrimas Con llanto Con dolor De conocer Esa experiencia del Señor Porque no se llega fácilmente Cómo llegó San Pablo Cómo encontró San Pablo Después de jactarse De ser De la escuela de Gamaliel Uy qué orgullo Qué momento tan especial Pero después Vivir la experiencia grande De encontrarse con el Señor José Alí Méndez Pase adelante José Alí Méndez Méndez Pase adelante Hola papá Bendición Yo me lo bendiga papito Qué alegría De poder hacer programa contigo De verdad que sí Me encanta Conectarme a esta hora De la mañana Para ustedes Ya es el mediodía Para nosotros Aquí en Inglaterra Pero nada Feliz Porque Hay buenas noticias Y sobre todo Hay palabra alentadora Para quienes Tengan Un poco de ansiedad De preocupación Porque quien no la tiene Es natural Es de humanos Y somos humanos Y Hoy tenemos una cita Muy particular Para compartir papá Ajá A ver Qué le ha inspirado el Señor Porque me encanta Cuando Me encanta Me encanta Para los que me están Viendo Escuchando Saber que estoy Tratando con mi hijo El que vi de muy niño Lo vi Crecer Y Para la gloria de Dios Crecer en el conocimiento De Dios Mis niños Tuvieron la oportunidad De que nosotros Bueno Con la alegría De saber que Eso no es Sino La gracia especial Que viene de generación En generación La bendición Yo creo que Detrás de nosotros También estuvo Alguien muy especial Para pedir Esa alegría De poder Compartir La vida espiritual Oye Dios mío Cómo Qué sientes tú José Alí Méndez Cuando tú puedes Hablar con tus hijos En ese tono Espiritual Bueno Que Uno es el gran ejemplo Con la palabra Y con la acción Es un gran ejemplo Para los hijos Y Sin duda alguna Ese temor De Dios Que hay en el corazón De mis hijos En gran parte Por la gracia de Dios Pero también Por el ejemplo Que les he dado Por el ejemplo Que han recibido De sus abuelos Por el ejemplo Que han recibido De sus Bisabuelos Inclusive Entonces creo Que es verdad Pues esto es una gracia Y una bendición De Dios No porque seamos buenos Sino una bendición De Dios Que viene De generación En generación Pero entrando En materia Tenemos el libro De San Pedro El primer libro De San Pedro Capítulo 5 Versículo 7 Y esto me encanta Poder Proclamarlo Para el alivio Y el consuelo De quienes nos escuchan Y que dice El capítulo 1 El capítulo 5 De la primera De San Pedro Versículo 7 Aleluya Me había Confundido Fíjate tú Como hay que aprender A escuchar Yo había Entendido Mateo 5 28 No es que Mateo Mateo también La vamos a tener Pero tenemos Primero El libro De San Pedro Yo lo voy a leer Y ahora Compartimos Lo de Mateo Que dice Dejen Todas sus Preocupaciones A Dios Ay que lindo A ver Repítanelo por favor Dejen Todas sus Preocupaciones A Dios Porque Él Se interesa Por ustedes Dejen Todas sus Preocupaciones Dejen Todas Y todas Son todas Sus preocupaciones A Dios Porque Él Se interesa Por ustedes ¿Quién nos está Recomendando eso? Es palabra de Dios Pero sabemos que Es palabra de Dios Sí señor Pues San Pedro Es San Pedro Pedro San Pedro El primer El primer El primer papa De nuestra iglesia La cabeza La piedra Angular Donde Se sembró Pues En los hombres Este amor Y el inicio Del cristianismo Pero muy importante Lo que él nos pone En su carta En la primera carta De San Pedro Capítulo 100 Capítulo 5 Versículo 7 Y dice Dejen Dejen Todas sus Preocupaciones A Dios Porque Él se Interesa Por ustedes Y es que Es verdad Si no fuese Que Dios Se interesara Por nosotros Papá O sea ¿Cómo sería? Es que no estamos A la deriva Lo que pasa Es que nosotros No entendemos No entendemos La gracia De Dios En nuestras vidas Pero Dios De verdad Al exponer esto San Pedro Nos debe De nosotros Sentir Pues con Con ánimo Con orgullo Con Sobre todo Con la alegría De vivir Porque nos está Diciendo Que Dios Se interesa Por nosotros Que Dios Se preocupa Por nosotros Que Dios Está pendiente De nosotros Cuando nosotros Entendemos ¿Cómo podemos Nosotros entender Esto? Cuando nosotros Entendemos Una atención Imagínese Una atención De uno De nuestros Hermanos ¿Qué significa Para nosotros Ese momento? Si lo Si lo Recibimos Es la Inspiración Que Dios Va dando De nosotros Servir a los Demás Mire me estoy Tomando un Cafecito Aquí en el Estudio de Radio Natividad Dios mío Señor Jesús Ahora ¿Cuál es la Inspiración? Raquel Siente la Inspiración De servirnos Un cafecito Ahora Y a Y a mí Y Ay Dios Mío Señor Como Como no me lo Voy a deleitar Entonces Será eso De Dios Ser agradecido Porque estás Agradeciendo De repente Un café Es algo sencillo Pero no O sea Gracias Y gracias Dios por este café Que estoy tomándome Y disfrutando Y delitándome O sea El ser agradecido Entonces Eso es Precisamente Papá Lo que hoy Vamos a estar Analizando En el primer libro De San Pedro En el capítulo 5 Versículo 7 Repito Dice Dejen Todas sus Preocupaciones A Dios Porque Él se interesa Por ustedes Dejen Dejen Todas las Preocupaciones A Dios Oiga Dejen Esto Esto es un Mandato Pero ¿Por qué Lo dice? Porque Tantas equivocaciones Que tuvo San Pedro Y sin embargo Pudo Ahora Centrarse En saber Que todas sus Preocupaciones Se las vamos a dejar A Dios Tendrá autoridad San Pedro De decir eso ¿Ah? Si Y además Estaría él pasando Por un momento De preocupación Cuando la Persecución De la iglesia Cristiana Era tan terrible Por parte del Imperio Romano Tan terrible Ellos eran Perseguidos A muerte Y fíjense Lo que nos Comenta Nuestro Señor Jesús A través del Evangelio Según San Mateo Papá Que es El capítulo Once Once Versículo Veintiocho Once Veintiocho Once Veintiocho Ese si lo tienes A la mano Capítulo Once Versículo Veintiocho ¿Qué dice El versículo Veintiocho? Solamente El veintiocho Vengan Atención Vengan Es un llamado El Señor Aquí Es para ti Que nos está Viendo Que nos está Escuchando Vengan A mí Vengan A mí Todos ustedes Que están Cansados De sus Trabajos Y cargas Como Señor Como Señor Como me dice Vengan A mí Todos ustedes Que están Cansados De sus Trabajos Y cargas Y yo Los haré Descansar Yo Los haré Descansar Uy Dios mío Señor Jesús Acepten El yugo Que les pongo Aprendan De mí Aprendan De mí Hoy No dejemos De repetir Esta palabra Aprendan De mí De quién Tengo yo Que aprender De mi Señor Jesús Aprendan De mí Que soy Paciente Y de corazón Humilde Como mi Señor Que soy Paciente Y de corazón Humilde Así Encontrarán Descanso Así Encontrarán Descanso Porque el yugo Que les pongo Y la carga Que les doy A llevar Son Ligeros Son Ligeros Esa Entonces Entonces Esta Comparación Es importante Y antes De irnos Al corte Les voy A repetir San Pedro Nos escribe En el versículo Siete Del capítulo Cinco De su primera Carta Dejen Todas sus Preocupaciones A Dios Porque Él se Interesa Por ustedes Y si Escuchan A mi papá Que lea Solamente El versículo Veintiocho Del capítulo Once San Mateo Que dice Solo El capítulo Dieciocho Veintiocho Vengan Vengan A mi Vengan A mi Vengan A mi Todos ustedes Que están cansados De sus trabajos Y cargas Yo Los haré Descansar Yo Los haré Descansar Yo Los haré Descansar Para sentirse Estresados No hay Razón Para sentirse Agobiados Si las Tenemos Por supuesto Porque todos Tenemos problemas Tribulaciones Momentos Difíciles Pero Pero Solamente Con Él Tendremos Toda la Tranquilidad ¿Por qué? Porque Él se Preocupa por Nosotros Hacemos una Pausa Y Ya venimos Con más De esta Palabra De Dios Que nos Anima A no Tener ansiedad Y a sentirnos Confiados En Él Dios Ha preparado Para los Que lo Aman Cosas Que nadie Ha visto Ni oído Y ni siquiera Pensado Bueno José Ali Méndez Déjeme decirle Algo muy Importante A usted Y a todos Los que nos Están viendo A través De la red Estamos Nada menos Que en Radio Natividad TV Punto Com Nos están Viendo Y nos Están Viendo Y la Alegría De saber Que hay Un antes Y un después Por favor Por favor Yo no sé Si nosotros Podemos A ver Usted me lo va A corregir José Ali Méndez Mi hijo Porque Mi hijo Tiene ahora Una visión Diferente No porque Está en Inglaterra Sino porque Hubo un antes Y un después Permítame leerle Esto De la De la De la Liturgia De hoy Un momentico Para que Podamos ver Lo que significa Un antes Y un después En aquellos días Este es el del libro De los hechos De los apóstoles Capítulo 22 En aquellos días Pablo dijo Al pueblo Yo soy judío Oye Oye Estás oyendo José Ali Méndez Nací en Tarso De Cilicia Pero Me crié aquí En Jerusalén Aquí Y fui alumno De De Camaliel Y aprendí a usar En todo su rigor La ley De nuestros padres Estaba tan lleno Del celo Por las cosas De Dios Estaba tan lleno Del celo Por las cosas De Dios Como lo están Ustedes ahora Perseguía muerte El camino cristiano Encadenado Y metiendo en la cárcel A hombres y mujeres Como pueden atestiguarlo El sumo sacerdote Y todo el consejo De los ancianos Ellos me dieron cartas Para los hermanos De Damasco Y me dirigí hacia ellos En busca de creyentes Para traerlos presos A Jerusalén Y castigarlos Pero Este pero Lo explicaba muy bien La señora Isidra Yo no sé si usted Conoció a la señora Isidra Por Dios Claro que sí Pero Pero El pero de Dios Pero Pero En el camino Cerca ya de Damasco A eso del mediodía De repente Me envolví una gran luz Venida del cielo Casi por tierra No perdón Caí por tierra Caí por tierra Y oí una voz Que me decía Saulo Saulo ¿Por qué me persigues? Yo le respondí Señor ¿Quién eres tú? Él me contestó Yo soy Jesús de Nazaret A quien tú persigues Los que me acompañaban Vieron la luz Pero no oyeron La voz del que me hablaba Entonces yo le dije ¿Qué debo hacer señor? El señor me respondió Levántate y vete a Damasco Allí te dirán Allí te dirán Allí te dirán Todo lo que tienes que hacer Como yo no podía ver Cegado por el esplendor De aquella luz Mis compañeros Me llevaron de la mano Hacia Damasco Hasta ahí Para que nosotros Podamos tener Que hay un antes Y un después José Ali Méndez Usted tiene Un antes Y un después Porque Antes usted No vivía en Inglaterra Y ahora Vive en Inglaterra Y tiene Una manera de pensar Diferente O sigue pensando igual A ver No, no, no Obviamente la vida Cambia totalmente Pero Siempre poniendo Todos mis proyectos Mis planes Mis ideas En manos de Dios Porque en él confío Y de él Es que necesito Para salir adelante Por eso Ese antes y después Tenemos que aplicarlo También en nuestra vida Con la palabra de Dios Cuando escuchamos La palabra de Dios Nos debe a dar nosotros Fuerza Para seguir adelante Esperanza Porque esta sí Es una palabra Que se cumple Porque Dios Cumple todo Lo que promete Y dice En el Repito Versículo 7 Del capítulo 5 De la primera de San Pedro Dejen todas Sus preocupaciones A Dios Porque Él Se interesa Por ustedes Ay Y sabes Que hablaba de San Pedro De San Pablo Remárquelo Remárquelo Dejen todo A ver Volvámoslo a repetir Porque es que Miren Dios mío Cuando nosotros Procesamos la palabra Con la mente La desintegramos Inmediatamente Pero cuando tú recibes La palabra de Dios En el corazón Por eso Con el corazón Se cree Para salvación Con los labios Se proclama Para salvación Y con el corazón Se cree Para justificación Entonces Nosotros necesitamos Recibir Dentro De 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 ti Esa palabra Para que se convierta En una palabra Que se Que como se llama Que germine Vida Aleluya Amén Dejen todas Sus preocupaciones A Dios Porque Él Se interesa Por ustedes Y estabas hablando De San Pablo Y San Pablo Escribe En filipenses Capítulo Cuatro Déjame buscar aquí Mis apuntes Capítulo Cuatro En el versículo Seis Y mire tan bonito Lo que dice papá Dice No se aflijan Por nada Sino Preséntenselo Todo a Dios En oración Pídanle Y denle Gracias También Y denle Y denle Gracias También Pídanle Y denle Gracias También O sea Discúlpeme A ver Como un hecho Y ya Es eso que acabas De pedir O sea A ver Discúlpeme Como tú No se aflijan Por nada No se aflijan Por nada Sino Precisamente Sino Perdón Preséntenselo Todo a Dios En oración Pídanle Y denle Gracias También Así Dios Les dará Su paz Que es más Grande De lo que El hombre Puede entender Y esta paz Cuidará Sus corazones Y sus pensamientos Por medio De Cristo Jesús Palabra de Dios Dios mío Que palabra más linda Uuuuh Ah Entonces Bueno Hay preocupaciones Si Hay problemas Si Hay tormentas Por supuesto Pero también Tenemos herramientas Para sobrellevar Esa tormenta Para sobrevivir A esa tempestad Para ser Soldados De Dios Más fuertes Y es que Sin duda alguna Esa batalla La vamos a ganar Siempre y cuando Confiemos Y agradezcamos Al Dios Todopoderoso Porque tanto San Pedro Como San Pablo Nos están invitando A que pongamos Todo en manos De él Todas nuestras Preocupaciones Y esas son las palabras Que estamos Compartiendo Reforzadas Por la de Jesús El Maestro Que dice En el Evangelio San Mateo Venid a mí Todos los que están Cansados Y agobiados Que yo los haré Descansar Que están agobiados Que es el agobio Que es sentirse agobiado Bueno si te sientes así Pon tu carga Pon tu peso Y deja que el Señor Te ayude Para que tu vida Cambie Y cambie para bien Si la duda Llega a tu corazón Y te dice Déjame entrar Si la duda Llega a tu corazón Y te dice Déjame entrar Dile no 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 Cristo vive en mí Y no hay lugar Para ti Tú Cuando recibes La palabra de Dios Cambia su manera De ser Estos hombres Que nos están hablando Porque plasmaron Esa palabra Plasmaron Esa manifestación Esa inspiración La plasmaron Por la guía Y la inspiración Que el Espíritu Santo Les dio Por el dominio De sí mismos Porque ahora Disfrutaban Del dominio De sí mismos Para plasmar Y dejarnos A nosotros Una Orden Y entonces Eso Eso nos ayuda A nosotros Ahora Y me alegro Muchísimo José Ali Méndez Que tú Desde Inglaterra No porque lo está haciendo Desde Inglaterra Sino porque lo está haciendo De un escenario Diferente Que 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 vives ahora Pero que tú Sabes Que hubo un antes De José Ali Méndez La fe de José Ali Méndez Y la fe de José Ali Méndez Ahora Ahora Sí señor Y que Y que No es nada Sino que Contagiaste a tus hijos Porque Me da mucho gusto Oír tus hijos Hablando Del Señor Qué bueno Entonces No se aflijan Por nada Sino Preséntenselo Todo A Dios En oración Pídanle Y denle gracias Así Dios Les dará Su paz Que es más grande De lo que el hombre Puede entender Y esta paz Cuidará Sus corazones Y sus pensamientos Por medio De Cristo Jesús Y Repito La cita Esta la dice Pablo Y la cita de Pedro Es Dejen todas sus preocupaciones A Dios Porque Él Se interesa Por ustedes Vamos a hacer una pausa papá Y al regreso Escuchemos también Al rey David Al rey Más importante que tú Ha tenido La historia de Israel Desde tantos años Para que también Nos dé su Su apreciación Con esto de poner Nuestras cargas Nuestras preocupaciones En manos de él Ya venimos Radio Natividad 101.7 FM 101.7 FM La FM de las bendiciones 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 Usted está en sintonía De su emisora Católica preferida Escúchala Y súmate 101.7 Y 95.7 FM Natividad De lunes a viernes De 8 a 9 de la mañana Sintoniza De fin De lunes a viernes De 8 a 9 de la mañana Sintoniza De fin Recobra la vista Esa es una manera De una orden De ver las cosas Con la óptica De Dios Necesitamos tener Esa manifestación Sobrenatural Dentro de mí Para que yo pueda decir Como la Virgen María Uy Dios mío ¿Cómo decía la Virgen María? Desde adentro Hacia afuera Imagínense Mi alma Alaba al Señor Mi espíritu Se alegra En Dios Mi salvador Porque ha hecho Cosas grandes En mí Entonces Cuando tenemos Una óptica Diferente Cuando una manera De pensar Diferente Yo me alegro José Alí Mendes Que tú estés hablando Para muchas personas Pero no por Donde estás Sino porque Donde Ha puesto Sus ojos Para Para hablar Esa es la importante Porque estas son Citas bíblicas Que refuerzan La idea De confiar En Dios Y entregarle A él Nuestras preocupaciones Es sencillamente herramientas Que estamos brindándoles A ustedes Amigos oyentes Amigos del aire Para que se conecten Con Dios Y es a través De la palabra de Dios Que nos animemos Porque Bien papá lo leía En el evangelio Según San Mateo Dios no nos va a dar cargas O el Señor No nos va a dar cargas Más pesadas De las que podemos llevar O sea que tengamos Que también estar atentos Porque a veces Aunque sentimos Que el mundo Se nos está cayendo encima Podemos vencer Pero son con Cristo Somos más que vencedores Así lo dice San Pablo ¿No? Y mira lo que dice papá El rey David El rey de Israel El rey más Más notorio Importante Del pueblo de Israel En el Salmo 55 Versículo 23 Y dice Deja tus preocupaciones Al Señor Y él te mantendrá Firme Nunca dejará Que caiga El hombre Que lo obedece ¿Cómo te parece? Salmo 55 Versículo Dejame repetirlo Porque Sí, sí Versículo 23 Salmo 55 Versículo 23 Y voy a volverlo a repetir Deja tus preocupaciones Al Señor Y él te mantendrá Firme Nunca dejará Que caiga El hombre Que lo obedece Uy Dios mío Señor Jesús Me encanta Escuchárselo A usted Mi querido hijo Porque Nada menos Que está hablando Mi hijo Y me alegro Me alegro totalmente De que De que En su corazón De alguna manera Llegó el mensaje Llegó el mensaje Porque ha podido pasar Un desapercibido Y bueno Pero llegó el mensaje Y con esa fuerza De proclamar Que hay un antes Y un después Que sí se puede salir adelante Con un pensamiento Que es insoportable Porque cuando se tiene Un pensamiento insoportable Pues nos cuesta muchísimo Pero que debemos hacer Que debemos hacer Cuando estés Un pensamiento insoportable Aquí este rey Estamos dando la herramienta Aquí están Deja Nada menos Que es un rey Que está hablando El rey David Y que vivió Una experiencia De un antes Y un después Deja tus preocupaciones Al señor Seguramente que tenía Tuvo muchas preocupaciones Ustedes lo saben Cuando leemos Eh Al rey David Cuantas cosas Eh Superó Deja tus preocupaciones Al señor Y él Te mantendrá Firme Y él Te mantendrá Firme Tendrá autoridad El rey David Cuando derrotó A Goliat Y por qué lo derrotó Porque tenía Eh Confianza en sí mismo Porque antes había luchado Con otras Con Con fieles Inclusive Y pudo salir Hidroso Y pudo derrotar Al Goliat Que se Ha quedado En la mente Suya Mi querido Televidente Ollente De Radio Natividad Se ha quedado En su mente Esa situación Que no se puede ¿Cómo que no se puede? A ver Dice el rey David Venga le echo un cuento ¿Cómo que no se puede? Venga le Siéntese aquí Y escúcheme Me encanta eso Es así Como conversaciones En esa En esa Corrección Exacto Me hizo recordar A mi mamá ¿Cómo que no me va a hacer el oficio? Venga para acá Amiguito Exacto Venga para hacerlo Deja Deja tus preocupaciones Al señor Y él Te mantendrá Firme Pero eso Esa Esa firmeza No es del soldado Es la firmeza No, no, no Es la firmeza De la confianza Papá Amén Está firme Confiado O sea Con 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 La Esperanza Y con la convicción De que vas a salir adelante Nunca dejaré que caiga El hombre Que lo obedece Dice el señor Es que esto lo está diciendo No rey David Está repitiendo Lo que Lo que Dios habló Atrás del rey David Dice Y nunca dejará Nunca dejará que caiga El hombre Que lo obedece Sea obediente a Dios Y Dios no te va a dejar caer Bueno Sea obediente a Dios Mire, mire Le voy a decir una cosa Que me Que me ha ayudado a mí O sea Lee Méndez Esa palabra Discúlpeme que se la repita A ustedes muchas veces Pero es Tenemos que tener cuidado Mucho cuidado Con esa palabra Pobrecito ¿Cómo que pobrecito? Dijo la mamá De 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 este Víctor ¿Cómo que pobrecito? Y es que Don Pedro no puede orinar Y entonces Ah Pobrecito es el que no puede orinar Pero Esa palabra Tiene que desintegrarla Desactivarla De ti Y dejarte Pobrecito Para que entre en esa dimensión De De la energía Que nos da Cuando Te pones de rodillas Y clama Y clama al Señor Y le deja Mira esta Es que Esta expresión La dice El que ha vivido experiencias Como la que el rey David Se Se enfrentó Deja tus preocupaciones Tendrá autoridad el rey David Para haber plasmado Este salmo aquí Estamos hablando del salmo ¿Qué? Salmo El salmo 55 Versículo 23 23 Ahora papá Para finalizar Porque ya el tiempo Va corriendo Y tenemos que despedirnos Si señora Así que Ahora soy yo Que te digo Despídase del Señor Te cuento Te cuento El evangelio San Mateo Capítulo 11 Versículo 28 Solamente el 28 Es necesario Que lo entendamos Que dice Vengan a mí Todos ustedes Todos ustedes Que están cansados De su trabajo Y carga Y yo Los haré Descansar Señoras Señores Tenemos Un Dios Que nos ama Y como lo dice Aquí San Pedro De una manera Tan bonita Lo dice Y con esto Me despido Porque sin duda Alguna Es algo para analizar Dejen todas Sus preocupaciones A Dios Porque Él Se interesa Por ustedes Palabra de Dios Te alabamos Señor Deja Bueno papá Deja Es momento De dejar Todas las preocupaciones En manos De quien Del Señor Que Él Es el que nos encarga De nosotros Bendito sea Dios José Ali Méndez Me alegro muchísimo De hablar Con mi hijo Y no lo estoy hablando Por Sino Con la confianza Y la seguridad De que De mi hijo Estoy recibiendo Ahora El mensaje Que lo necesito Afirmarlo Porque Me voy Con la confianza Y la seguridad De que Se puede Y ahora Si entiendo Romanos 8 28 Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Cuando no puedo Hacerlo Porque me siento Porque me siento Me quedo En el pobrecito Dios mío Señor Ave María Purísima La sangre de Cristo Es sobre mi mente Como que pobrecito No señor Ese pobrecito Tengo que desactivarlo ¿Por qué? Porque yo Confío Plenamente Que mi señora Isidra Que ya no está Conmigo Pero que Sé que está En el cielo Y que Predicó muchas veces Aquí en estos micrófonos La confianza De la salvación Y la manera De Pensar De otra manera Y De desactivar Los miedos Los temores Las angustias Las desesperaciones Porque En una voz femenina Pudo Llegar Al corazón De Ese hombre Que de alguna manera Sintonizó Radio Natividad Y Pudo Captar El mensaje Porque Me sorprende Muchas veces Cuando un hombre Se me acerca Y me dice Yo estaba en sintonía De Radio Natividad Y escuché esto De su esposa Y esto Me ayudó muchísimo O de O de este momento O de esta O de estas Gracias Que el señor Nos regala A través De un tema Musical O algo Que llegó Y pudo superar El pasado Para vivir El hermoso presente José Aliméndez Me da mucho gusto Hablar contigo Igualmente Te quiero mucho Bendición Dios Lo bendiga Lo guarde Haga brillar Su rostro Sobre ti Le conceda Todo lo que Le ha pedido Al señor Y especialmente Ese proyecto Que Bueno Ya estoy Se está cocinando Ya estás Que te revientas Para decirlo Es que bueno Como dice El hermano Mario Na 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 Entonces Bueno papá Acabo de enviarte Por whatsapp Todas las citas bíblicas Del día de hoy Para que las tengas Bien claras Ahora de cuando tengas Una escuelita Una enseñanza Pues nada más Citas que refuerzan Nuestra confianza en Dios Salmo 55 23 Primera de Pedro 5 7 Filipenses 4 6 Y por supuesto El evangelio según San Mateo Capítulo 11 Versículo 28 Ha sido esto por hoy Muchas gracias Por su Bueno Antes que Antes que te retires Quiero decirle Que tenemos una Escuelita No para Sino para los niños De 40 De 60 De 70 Los niños Que pueden Entrar en esa dimensión De repetir 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 La palabra de Dios Pero no para Para volverse Autodidactas No 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 Es para Tener la confianza De poner las rodillas En el suelo Y clamar a Dios Y ver la gloria De Dios Un hermoso Amanecer Después de una noche Oscura Un precioso Amanecer Y ¿Cuándo es la escuelita Papá? Ah Y gracias por centrarme Porque me voy Para otro lado Mire Los jueves A las 4 de la tarde En la carrera 10 Diagonal A la universidad De ¿Cómo se llama? De las enfermeras Bajando la escalerita Esa bonita Que hicieron Bendito sea Dios En el centro De San Cristóbal En el centro De San Cristóbal Detrás de Cantebé Hay una casa Que se llama La casa de la Fundación Vivida Esa casita Está ahí Con Con la Oportunidad De El ABC De la palabra De Dios ¿Cómo es esto? Bueno Lo que estamos Haciendo Lo que estamos Haciendo aquí A las 4 de la tarde ¿No? Jueves a las 4 de la tarde Jueves a las 4 de la tarde Ok Perfecto Bueno Oiga Usted como sabe Hacer comerciales Me encanta Que lo acaba De hacer Bien bonito Dios lo bendiga No Me voy contento A despedirnos Porque Hay cosas por hacer Y la radio Tú sabes que el tiempo Vale oro Así que nos vamos Cuídense mucho Si les quiere Chau chau Bueno Hemos estado bajo la bendición Del Dios de Israel Con la protección del Espíritu Santo La dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén A esta hora Alí e Isidra Y aquí hay unos esposos Abraham y Raquel Con ese entusiasmo Y ese ánimo Que vienen A animarnos aquí Para que en estos momentos Se podamos desear En esta onda Del Espíritu Aleluya Gloria a Dios Nos vamos Kechanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchseanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanch Gracias por ver el video.